Mi nombre es Gilberto Luis Bautista y me dedico como estribador en Dibemex. Mi refri ya no servía, ya no congelaba, se quemó. Y hasta ahorita, gracias a Dios, recibí un refri nuevo por parte de la empresa Dibemex. Le doy gracias a la empresa, la verdad, a ninguna empresa nos ha apoyado como ahorita. Es la primera vez que recibo este beneficio. Para mí el refri es un gran beneficio para mí, por el calor que hace ahorita. Gracias a Dibemex por sentirme como si fuera en casa. Gracias a Dibemex.